Listo, precioso Cuanto lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga un pedazo en la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedido Todos por favor ¡Venme ahí! No volveré Pero juro por Dios que me miras Pero digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fue los nubes que el cielo arrancó Somos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia Y en el tren de la ausencia me voy Y en el tren de la ausencia me voy Tengo llorando de rabia Tengo llorando de rabia No volveré Venga ¡Gracias!